El satélite orbital de reconocimiento lunar de la NASA nos permite conocer mejor la evolución de la Luna. Hace 4.500 millones de años, la Luna era una bola ardiente de magma, formada gracias a los restos de un gran impacto al que fue sometida la Tierra. Poco a poco la Luna se enfrió y se diferenció, formando una corteza lunar sólida, un manto fundido y un núcleo, generando un campo magnético inicial. Hace 4.300 millones de años, el sur de la Luna recibió un gran impacto, formando la gran cuenca y cráter de Aiken, enviando fragmentos del impacto al otro extremo de la Luna. Este evento marcó el inicio de un gran proceso violento de craterización. En el periodo de 4.300 a 3.800 millones de años, grandes cambios ocurrieron en la superficie lunar. Violentos eventos de impactos sometieron a la superficie lunar. Craterizaron y fracturaron, favoreciendo el vulcanismo, creando grandes cuencas de rocas basálticas, más oscuras por su gran cantidad de hierro y porque reflejan menos la luz. Estas zonas más oscuras se denominan mares, rodeados por partes más claras denominadas Highland. En el periodo entre 3.800 y 1.000 millones de años, la actividad volcánica generada por los grandes impactos fue intensa, fluyendo las lavas a través de las fracturas. Poco a poco se fue enfriando dicha lava y fue creándose esa roca basáltica rica en hierro. Hace 1.000 millones de años, la actividad volcánica finalizó junto con el periodo de los grandes impactos. El periodo intermedio de caracterización de 3.800 a 1.000 millones de años, la luna fue sometida a impactos de menor tamaño. Dejaron su impronta, aunque los Highland y mares fueron afectados por dichos impactos. El último periodo corresponde desde hace 1.000 millones de años hasta la actualidad. Se generaron cráteres de impacto como el Copérnico o el Aristarco, con unas curiosas marcas radiales producidas por los desechos generados en los impactos de los meteoritos. En la actualidad, la tasa de caracterización es muchísimo menor y parece que no evoluciona a la superficie lunar, pero sí evoluciona a escala geológica y no humana.